... Parecen pocos, pero en realidad son más de 400 corderos y 100 ovejas los que perdieron la vida con la crecida del río Las Chinas en las cercanías del Parque Torres del Paine. El anuncio de intensas lluvias obligó a decretar alerta roja. En las últimas horas los desbordes y deslizamientos de tierra ocasionaron el corte parcial de la principal ruta del sector y no son pocas las personas que quedaron aisladas. Casi 100 entre efectivos de carabineros, funcionarios de la Dirección General de Aguas, trabajadores de una hostería, de una ganadera y de un hotel. Ellos están en excelentes condiciones, se les había avisado. En este momento ya llegaron las máquinas de vialidad y en cuanto disminuye el cauce del río Las Chinas vamos a proceder a despejar el camino y ya estaríamos conectados. Los expertos hablan de cifra récord de agua caída en el río Paine, pese que aquí los otoños son lluviosos. Si tomamos en cuenta que llovió 198 casi en dos días y medio y sigue lloviendo, es casi un 20% de la precipitación en el año. Lluvia que también llegó a Puerto Natales. 44 milímetros en las últimas horas que provocaron emergencias menores. Afortunadamente no han habido casas anegadas, no hemos tenido tampoco de reportes de edificios públicos que hayan sufrido algún tipo de anegamiento, salvo el día de hoy el patio del hospital local, que se iba a afectar por un anegamiento, el cual fue superado en horas de la mañana por personal de bomberos. La alerta roja se mantiene en Magallanes porque las lluvias, aunque con menor intensidad, continuarán. Mientras tanto monitorean el crecimiento y desborde de los ríos. Aquí no hay pérdidas humanas si lamentan que la naturaleza haya cobrado tantas cabezas de ganado.